¡Largaron el premio! ¡Qué chistoso! Sale a sola delantera el 1, saca ventaja sobre el 5, la tercera posición para el 3. Más atrás lo viene haciendo el 6, gana terreno el 9, cierra la marcha el 2. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones el número 1. Va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 5, a tres cuerpos lo viene haciendo el 3. A un cuerpo corre el 9, a dos cuerpos viene avanzando el 6, sigue cerrando la marcha el 2. Pasan por la señal de los 1.200 metros invariantes. El 1 como puntero enseña camino, acciona con un cuerpo de ventaja sobre el 5, que se arrima y le presenta lucha. A varios cuerpos lo viene haciendo el 3, a dos cuerpos corre el 9. Al pescuezo lo viene haciendo el 6, por dentro corre el 9, más abierto lo viene haciendo el 2. Pasan por los 800, siempre el 1 en la vanguardia mantiene ventaja. Sobre el 5, la tercera posición para el 3, más abierto el 6. Los competidores se encuentran en la parte final del godo, van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, el 1 como puntero intenta la disparada. Estira cuatro cuerpos de ventaja sobre el 5, por dentro viene avanzando el 3. Más abierto lo viene haciendo el 6, por dentro el 9 continúa cerrando la marcha el 2. Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera. Siempre el 1 en la vanguardia, por dentro va resueltamente en busca de la vanguardia el 3. Desde el fondo lo viene haciendo el 6. Descuentan ya los últimos 250 metros de carrera. Siempre el 1 en la vanguardia, accionando con ventaja sobre el 3. Abierto, viene descontando el 6. Último 100 metros de carrera, el 1 corre firme en la vanguardia. Pocos metros, se va a imponer el 1 con apreciable ventaja sobre el 6, el 3, el 5, el 9. Cierra la marcha el 2 y cruzó el disco. ¡Gracias!